El próximo sábado 16 de mayo, el Papa Francisco recibirá al presidente palestino Mahmoud Abbas, que participará en la canonización de las nuevas santas palestinas, las primeras de la era contemporánea. A tempranas horas desde miércoles, el Vaticano formalizó un tratado con el Estado palestino, según informó Catholic News en su cuenta de Twitter. Según autoridades del Vaticano, el acuerdo es único porque regula la vida de la Iglesia en la tierra donde nació el cristianismo. Los jornaleros de San Quintín, Baja California, al noroeste de México, continúan exigiendo un salario justo, mejoras laborales e indemnización pese a la represión policial vivida en los últimos días, que han dejado hasta ahora tres muertos y al menos 70 heridos. Este miércoles esperan reunirse con el secretario de Gobernación y representantes del gobierno federal mexicano, aunque han recalcado que seguirán movilizándose y no levantarán la huelga hasta que logren un acuerdo que garantice el cumplimiento de sus peticiones. Miles de supervivientes traumatizados pasan los días al interperie por miedo a volver a sus casas tras el nuevo terremoto de magnitud 7,3 de este martes, que dejó al menos 65 fallecidos en Nepal, a menos de tres semanas después del anterior sismo de pasado 25 de abril, que mató a cerca de 8.000 personas. Estas imágenes muestran cómo el sismo interrumpió una sesión del parlamento en Nepal. La policía nepali urgió a la población a permanecer en el exterior y a evitar que se sature la red de teléfonos móviles. Muchos habitantes siguen aterrados ante la posibilidad de que los edificios ya fragilizados se vengan abajo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó la tarde de este martes junto al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, las obras del túnel que albergará cuatro líneas del metro. El proyecto planea reducir el tráfico y ayudar la circulación durante los Juegos Olímpicos de 2016. Rousseff saludó y se tomó fotos con alguno de los 9.000 trabajadores de la construcción. Se espera que esta expansión del sistema de metro reduzca unos 2.000 automóviles de las autopistas. Este semáforo muestra a una pareja gay y un corazón. Forma parte de una campaña lanzada por las autoridades de Viena con la idea de reflejar la tolerancia existente en la capital austríaca. Un total de 120 similares han sido instalados por toda la ciudad, que en el próximo mes acogerá un baile de caridad contra el SIDA y un desfile de activistas por los derechos de los homosexuales. Los detractores de esta campaña dicen que el dinero podría haberse invertido mejor en reducir la pobreza y combatir el desempleo. Pero las autoridades dicen que los semáforos también son parte de un experimento científico para generar más conciencia sobre el tráfico vehicular. Víctor Vergara, Agencia Andes.